¿Qué tal? Muy buenas, encantado nuevamente de estar con vosotros. Como ya sabéis, me encuentro en plena construcción del futuro taller para el canal y en esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer una instalación completa de desagüe para cuarto de baño con las medidas que utilizan los fontaneros. Además, la vamos a unir a la instalación de desagüe de mi vivienda que se encuentra a un metro y medio bajo tierra. Sin más, comenzamos. Bien, y esta es la zona donde voy a realizar la instalación de aguas residuales del cuarto de baño. En la zona del césped he localizado una tubería de desagüe y ahí es donde vamos a injertar nuestra nueva instalación. Como veis, el cuarto de baño va en aquella zona situado y las aguas residuales irán bajando poco a poco hasta llegar a la tubería que estáis viendo en el fondo. Si tienes posibilidad, te recomiendo que hagas lo que yo, que las dejes posicionar las tuberías sin pegar para que te hagas una idea de cómo quedaría la instalación. Bien, ahora en esta instalación iría una T y un codo a 45. Una vez colocado, como estás viendo, me queda más separado de la parte inferior que de la parte superior, lo que quiere decir que la T tengo que elevarla para arriba y marcarla en el tubo y esa sería la caída que me pediría la instalación. Por cierto, para el que no lo sepa, el diámetro de la tubería con la que estoy trabajando es de 100, que es la medida que tiene que utilizarse para instalar un váter. Bueno, mirad, una vez que he subido la T y ya está totalmente pegada tanto por arriba como por abajo, marco el sitio definitivo donde va a ir alojada. Una vez que ya la tengo marcada, procedo a retirar la tubería, que como te he dicho, solamente está dejada caer en la tubería de abajo principal y medimos. 86 centímetros es la altura con la que tenemos que trabajar. A esta medida tenemos que restarle los centímetros que marca la T. Medimos hasta donde encaja nuestra T y marcamos. Y me da 63. Pero como estáis viendo, el diámetro del tubo es el mismo que el diámetro de la boca de la T. Para resolver este problema fácilmente, me voy a ir al extremo del tubo que ya viene, como estáis viendo, abocardado, y de ahí voy a sacar mi trozo de 63 centímetros que necesito. Y para cortar el tubo de una manera recta, voy a utilizar el cordón de una zapatilla y voy a marcarlo. Una vez que ya tengo las tres piezas preparadas, las voy a montar y las voy a presentar en la tubería principal, que como te he dicho anteriormente, es la que está a metro y medio por debajo de este césped. Una vez que ya tengo el primer paso terminado, vamos a empezar el segundo, que es colocar en el otro extremo el codo donde va a ir el váter. La línea que veis es la pared del cuarto de baño. Los codos tienen que ir retirados a centro de codo a 21 centímetros. Pero tener en cuenta que si la pared luego la vais a revestir bien con azulejo, bien con madera, que creo que va a ser mi caso, tenéis que dejarle ese grosor. Por eso yo lo he puesto al final a 24 centímetros del centro del codo. Y para ello he cortado esta pieza. Una vez colocada la pieza, quedará a 24 centímetros del centro. Como veis, esto no es un codo normal, es un codo donde puedo unir tubería de 40. Para ello, voy a colocarle la tubería que irá del lavabo. Y de esta manera, toda la agua irá a la tubería principal de la casa. Ahora, en el siguiente paso, voy a fijar el injerto a la tubería principal. Esta parte me costó bastante trabajo, ya que se encontraba a metro y medio del suelo, como estáis viendo. Una vez que ya tengo marcada el exterior de la pieza con el returador, me meto dentro del agujero y marco la parte interior del injerto. Y como te he dicho anteriormente, la tubería es de 100, pero yo la corona más grande que tenía era de 95. Me supongo que no tendrá mucha importancia, pero bueno, si tú crees que sí, déjamelo en comentarios el porqué. Y este es el famoso injerto. Te lo iba a incluir en este vídeo el montaje, pero lo voy a hacer en un vídeo aparte, que posiblemente salga la semana que viene. Por cierto, tiene estos pinchos, que no sé muy bien para qué son. Si tú lo sabes, me encantaría que me lo dejes en comentarios. Una vez que ya tenemos hecho el orificio, pasamos a lijar y limpiar la zona para colocar el injerto. Una vez que ya tengo fijado el injerto a la tubería principal, vuelvo a colocar las tuberías para ver cómo quedarían de forma definitiva, las quitaría y las pegaría ya con su pegamento de PVC. Tener en cuenta que el pegamento seca muy rápido y los pasos que deis tienen que ser seguros y precisos. Por cierto, antes de aplicar el pegamento, debes de lijar y limpiar muy bien la zona de unión. En un próximo vídeo, te voy a enseñar varios trucos o tips que yo tengo de limpieza y preparación de tubería y varios adhesivos, algunos de ellos nuevos que me han dicho y que funcionan bastante bien. Estar atentos porque ese vídeo te va a interesar seguro. Poco a poco vamos uniendo todas las piezas y al final las dejamos a nivel. Ahora toca pegar el codo del váter. Para ello, lijamos, limpiamos y colocamos. Ahora toca colocar el desagüe del lavabo que va desde el codo del váter hasta esta zona. y para ello voy a utilizar en esta salida un reductor a 40 y en la otra colocaremos un tapón. Seguidamente medimos y vamos cortando piezas hasta llegar a la zona del lavabo. La verdad que esto no tiene mucha complicación y como estáis viendo en la imagen no hay más que comentar. por último pegamos el trozo que va en vertical y lo ponemos a nivel. Y ya lo último que tengo que hacer es colocar el tubo superior que va en la T, cortarlo a nivel de césped y quedará como registro. Bueno y este vídeo ha llegado a su final espero que hayas aprendido algo nuevo que te suscribas al canal que me regales un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós.